Llevamos solo dos días de año y han ocurrido locuras en Brawl Stars que aquí hemos hecho una recopilación guapísima que os va a sorprender bienvenidos chicos vamos a darle con todo ahí lo tenéis la pantalla bueno también hay cosas del año pasado de los últimos días vale como estas locuras que cae justo en el último momento gracias a lo ui matan a ese a ese taril que llegó por sorpresa no así que vamos a disfrutar todo porque madre mía ese chicle la colet que quiere morir efectivamente muere la cola y espérate que hay otro más otro más otro más y ahí lo tenemos y el mapa de supervivencia que todos odiamos pero que subíamos copas en menos de cinco segundos ahí está fíjate que se queda solo fram todos los cars se van vuelven y vuelve a ganar fram top 1 ahí está la fram disparando y ganando y esto esto sí que es una locura todos los barriles colocados llega y pones protipo increíble que ha sucedido ha roto por el estar o ha borrado literalmente el juego cosas que pasan al final con la inteligencia artificial y las diferentes formas de bueno que tienen de interactuar ciertas super en los campos de batalla vale aquí lo tenemos madre mía madre mía oh yeah pasan el balón pasan el balón bro pasan el balón ahí estamos pero primero pero porque son estos mapas que hasta incluso la portería tiene barriles que locura tío que locura vale fijaros este mapa no me lo creo edgar que has hecho el de al que has hecho por dios no a tío que feo vale aquí tenemos quedan unos nueve ahí está gay lo revienta todo es que él está mamadísimo 10 que él está imparable lo ha llevado a todos con la tormenta los que no lo ha metido en la tormenta los ha que dejado haya aturdidos me ha gustado y aquí ti 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 ole la verdad que estas tonterías me hace me hacen gracia en la verdad que estas tonterías me hacen gracia vale tenemos un bayron 13 que poca broma es para equiparle para tu casa es que es 13 pero es 13 que 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 espera te va a caer la pócima y te va a reventar ojo pero bueno pero pero bueno pero bueno no podía parar de destruir tenía que seguir destruyendo y se va otra vez a punta cana este este va a ser nuestro próximo medio de transporte todo lleno de esqueletos ojo 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 que bonito no va 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 por ella ahí está buenísima bro bien hecho bien hecho vale ahí tenemos ahí lo tenemos ojito ojito que bueno que bueno el chaval la doble con el meteorito la doble con el meteorito ese genio vale aquí tenemos una vivi doble vivi hay una vivi arriba una vivi abajo y ahí llega guau hizo un espacio entre dos dimensiones con ese bate que inyectó y por pulso a la muerte no me estás vacilando no en serio en serio no me lo creo o sea lo que se le ocurre a la gente a veces en los mapas troll que salen increíbles y tú que bro querías darme que creías que podías ganar a la bala de plata de col te hizo la 23 94 que es esquivar y matar ahí lo hemos visto y este también esquivado y matado táctica pinzas otra que es la 13 14 la 23 94 ojo que vuelva que vuelva a volar que quieres que quiere secar que ahí lo tenemos como vuela y el impacto total ganó y abrió otra vez un espacio y interestelar ahí vale ahí le estamos dando ojo no le puede no le puede y además es es potenciado pero cállate que además quiere los potenciadores ya y para tumba porque quieres ya por los potenciadores tan pronto salta por ahí un crow salta por ahí una una shell y una serie digo yo una paper está sola o ese mortis buena mortis buena para seguimos con más cositas veamos lo que ocurre bomba está dando vueltas se está acercando de tricio de tricio increíble que grande hermano que grande ni siquiera se lo esperaba oa su vale ahí tenemos un mortis le pega la engancha le sube la cancha la triple la triple la triple que el mortis wow no te gracia los los efectos de vídeo bueno 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 se va y quedó solo uno un dinamite salto un dinasalto está ahí buscando el momento buscando la ocasión parece que no hay nadie le pega la papa que le pega la bala de plata vale iba a volar iba a volar te lo perdono el más rápido del oeste vale ahí está le coge el balón le coge se lo pasa de nuevo no tío se acabó el tiempo se acabó el tiempo cuando estaba a esto de la portería veis lo que separa nada porque no quedaba nada la bien que suerte viola bien que suerte agüita no me lo creo menuda súper menuda súper menudo tricio así se juega así se gana bien seguimos a por todas chicos chicas ahí tenemos le está metiendo los buenos golpes es un barley 1 contra un equipo 13 18 agüita con el tema los ha conseguido matar el solito guapísimo de nuevo uno de los mapas más rápidos increíble es que de verdad se han puesto los yaquis a perforar y claramente gg por yaquis ahí se acerca el mortis coge las gemas se hace la triple kill y espérate espérate que se lleva y a la victoria ahí está le salta le vuelve a saltar al equipo los brules que saltan están rotos los brules que saltan literalmente están rotos y el mapa este de izquierda a derecha a derecha izquierda de balón brawl tenía gracia tenía gracia vale otra otra es esperando el momento y ahí le pega lo junta a todos y la triple de tara guapísimo que verlo hiciste estar espero que marques dispara con la súper de tricho bueno pero bueno ahí estamos maquinón vale tenemos otro 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 ojo ojo izquierda derecha derecha izquierda tiene balón tiene balón está subiendo y lo marca o a su para que más cosas tenemos en el día de hoy una bala de plata ahí está tú 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 buenísima vale ahí seguimos viendo ahí seguimos viendo como no 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 ha dado poco más fallado no me lo creo creo no me lo creo una pena es una pena real cruz alta cruz alta directamente coge el balón y marca vamos buenísima buenísima tío así se machaca el balón vale que hace que haces edgar no puede llegar y además lo ralentiza pues ya estaría cuidado con los problemas de mili que como no tienes rango al final te crees que vas a llegar algún día y nunca llegas por lo cual al final pereces como pereces perdiendo controla aunque tengas 15 de potencia vale seguimos con el siguiente aquí que más tenemos 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 que están llevando el regalo el regalo el regalo nadie quiere subir nadie quiere subir ahí está dinamike y una vez que tiene el regalo que están haciendo regalo y arriba regalo abajo dinamike está bajando el regalo madre mía madre pero dinamike no sabe dinamike creo que no sabía cuál era su regalo o qué pasa hermanos cuidado 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 esa vivi le salta va ahí estamos el chicle de nuevo hay que estar hay que estar perspicaces con el chicle hay que estar perspicaces vale la doble la doble del chicle yo ya es que no es la doble de vivi en la doble del chicle cuidado salta que bonito tío que bonito surge está mamadísimo surge está mamadísimo hemos visto en los nuevos emoticonos 1 4 Buenísimo Qué espectacular Cuidado, eh Se fue Madre mía, qué chulo Llega al centro Ojo, va por una caja ¿Quién hay ahí? Está saltando Casi se lo llevan, casi se lo llevan Salta un primo Ahí está con el rebote, doble chicle Wow, impresionante Doble chicle, tío Y se va por otro, y se va por otro Se va, oh, no podían saltar a ningún sitio Qué pena Esto ya lo hemos visto, chicos Como ahora Sprout revienta literalmente Todo el mapa Increíble, tío, pero todo el mapa Hasta por arriba y todo, eh Dios, qué locura, tío Dios, qué locura Tiempo extra Qué locurita Ojo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto hace cuánto pasó? ¿Esto ha sido una broma? ¿Alguien lo ha subido? Madre mía O será un server de esos prohibido Vale, seguimos, chicos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se la lleva Gale Gale es muy gracioso, eh Muy, muy gracioso De verdad La matará Gale quita mucha vida Y tiene un rango importante, eh Gale quita mucha vida Y tiene un rango importante, eh Es cuidadoso, eh Es bastante Es bastante cuidadoso Vale, chicos He querido volver a poner esto Porque muchos me preguntáis Cómo Cómo crean estos mapas Pues muy simple Con los esqueletos Todo el mapa lleno de esqueletos Así de fácil Vale, ahí está Que se lo lleva Madre mía Es que Gale O sea Hacen unas tácticas Milenarias Mira, otra vez Uy, espérate Que se lo lleva Se lo lleva, eh Ahí estamos Es que no pueden contra él Es que no pueden contra Gale Vale Vale Ojito Pero bueno Estos mapas Mira, loco ¿Pero qué? ¿En serio Hiceis sola pelota? Yo me quedo ya Boque abierto Chicos y chicas Yo me quedo ya Que no sé ni lo que pasa Ojo Venga Qué guapo, tío Qué guapo Vale, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Y estos han sido Los mejores momentos Con Anikilo En Brawl Stars Gracias a todos por verlos Veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Anikilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club